La verificación es una de las funciones que debes desempeñar para asegurar la calidad nutricional y gustativa de los alimentos cocidos, ya sea por medios húmedos o secos. Para realizarla, tienes que detectar sus propiedades por medio de los sentidos. El primer filtro es observar el color del alimento que está constituido por tres características, tono, intensidad, brillo. Por ejemplo, las verduras que están hervidas correctamente conservan un tono e intensidad de color muy parecido a cuando estaban crudas. Si se cocieron de más, no se verán brillantes, sino opacas y el tono será muy pálido. El segundo filtro es percibir el olor que está constituido por intensidad, persistencia, capacidad de saturación. Estas tres características te permiten saber si el alimento tiene el olor que lo caracteriza, qué tan penetrante es y si la presencia excesiva de algún ingrediente puede saturar el olfato del cliente. Al olfatear, evita poner tu nariz sobre el alimento. En lugar de esto, lleva con tu mano hacia la nariz el vapor que expide la cocción. El tercer filtro consiste en dos pruebas. Primero debes verificar la consistencia, forma, si el corte de los alimentos está de acuerdo a la receta, composición, es decir, si está muy grasoso, seco o hidratado. Al observar estas características, evita tocar los alimentos directamente con la mano, ya que podrías contaminarlos o quemarte. Si el alimento lo requiere, toma una muestra, verifica su textura con los dedos y deséchala. La segunda prueba es tomar la temperatura. Esta te será muy útil para comprobar los términos de cocción, en especial en las carnes. Para realizarla, necesitarás un termómetro de cocina y hacer lo siguiente. Asegúrate que el termómetro esté limpio y calibrado. Identifica cuál es la parte más gruesa del alimento e inserta el termómetro. Trata de llevar el extremo al centro aproximado de la pieza sin dañarla. Toma la lectura. Retíralo y lávalo. Así evitarás la contaminación cruzada. Toma en cuenta las siguientes temperaturas de cocción. Carne de ave, 74 grados centígrados. Pescados y otros alimentos, 63 grados centígrados. Carne de cerdo y molida, 69 grados centígrados. En el caso de la carne de res, dependerá del término seleccionado por el cliente. Si éste no lo especifica, deberás realizar la cocción a tres cuartos, es decir, a 71 grados centígrados. Por último, tienes que probar para sentir el sabor. Para hacerlo, realiza el cuchareo. Elige una cuchara sopera. Toma una porción del alimento. Sopla para enfriarlo. Pruébalo. No metas nuevamente la cuchara a la preparación. Si necesitas probar más, utiliza otra cuchara limpia. La verificación de la cocción de los alimentos se basará en tu experiencia. Por lo tanto, pon atención en tus cinco sentidos en todo momento, para que puedas formar tu criterio. Gracias. Gracias. Gracias.